¡Vive Navidad! ¡Vive comida! Vamos a la cocina. Mira, Sani, la variedad de alimentos que tenemos. Hoy, como les habíamos anticipado, vamos a hablar sobre nutrición para personas con diabetes, que nos venían pidiendo mucho. Tenemos pescado, carne, huevo, legumbres, verduras, frutas, variedad, por sobre todas las cosas. Empezamos con una compota muy fácil, porque como habíamos hablado en el saludo inicial, generalmente los postres son el mayor problema con la gente que tiene problemas de diabetes. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con una mezcla de frutas bastante interesante y muy práctica, porque hoy día ya conseguimos de repente frutas un poco más exóticas en el supermercado, así que a buen precio por sobre todas las cosas. Manzanas cortadas con fibra, Adri. Con la cáscara para mantener la fibra, exactamente. Así mismo, ahí está. Agregamos carambola también, ahí, todo cortado así medio grande. Y vamos a agregar también algo que no suelen utilizar mucho, que es la rosella, que tenemos por acá, unas florecitas de rosel, ya que esto va a aportar color y por sobre todas las cosas también mucho sabor. Y antioxidante. Lo que queda es agregar agua, como una compota normal, agua, en este caso tengo edulcorante, en polvo apto para cocción, ahí, que eso es importante. Generalmente sugerimos que sea este, Adri, que sería el más indicado. Sí, aquí en polvo también. Sí, sí. El primer paso para personas con diabetes va a ser eliminar el azúcar. Bueno, preparamos entonces. Rubén le había adelantado, ya él ya estuvo probando, tuvo la primicia de probar. Bueno, dijo que tenía a gusto a papel. El quiabo, no, Sani, dije no más. ¿Papel de chifa, dijo? No, no, por favor. No me entusiasmo tanto. La verdad es que nunca comí el papel de chifa, así que, pionero, no sé qué sabor. No sabemos qué sabor tiene. Qué sabor tiene. Bueno, tengo carne magra, carne roja, en este caso, ahí colocamos. Entonces vamos a agregar un poco de cebolla de verdeo, las famosas cebollitas de hoja. Y vamos a agregarle también, qué cosa, salsa de ajo de primicia. Vamos a preparar un guisado, un guiso de quiabo con carne, así que, bastante práctico esto. Y el quiabo está a muy buen precio, así que, les invito a que se animen a probar y salir un poco de la rutina de estar comiendo siempre lo mismo. Siempre comemos papa, tomate, locote y cebolla. Hasta ahí llegaron las verduras, generalmente. Entonces, ahí vamos trabajando esto. Agrega un poquito de sal, ahí por encima. Así como está entonces eso, Adri, agregamos ahí el quiabo, acá está el quiabo, lo van a comprar, lo cepillan bien. Le sacan estas dos puntitas, o sea, la puntita de abajo y la parte del cabo. Ah, ese fue el problema, él comió la puntita. Claro, él comió el cabo, pues. Claro. Entonces, ahí agregamos el quiabo cortadito, ya 100 rueditas. Y lo que vamos a hacer acá es dejar que esto se vaya cocinando por unos minutitos. La compota ya está lista, ya se está haciendo sola, eso va a hervir más o menos 25 minutos. Y esto yo voy a dejar trabajando un poquito más. Entonces, ayer ese me hubiera salvado. Ayer te hubiera salvado. Señora, usted llega tarde a su casa. Señora, usted llega tarde a su casa. Encuentra los cubiertos sucios. No hay comida. Le enviamos un saludo a Mavi, que estuvo ahí, ¿verdad? Bueno, ahí está. Bueno, y aparte, la comida del diabético no tiene por qué estar desabrida. O sea, vamos a agregarle salsa, vamos a agregarle sabor, pero las cantidades van a ser muy importantes y el nivel de grasa. Adri va echando eso, importantísimo, el punto que debe ser al dente. Al dente, no tiene que ser demasiado cocida, justamente para que la absorción y la digestión sea más lenta. Perfecto. Lo último que hacemos, rapidísimo, unas tortillas de papas al horno. Imagínense, los diabéticos van a poder comer papas. ¿Van a ser? Sí. Ahora hacemos pionero. Papas ralladas crudas, señoras. O sea, rompiendo un poquito los esquemas. Hacen algo huevo, Dan. ¿Eh? ¿Este va a tener huevo? ¿No? Adri, así que... Sí, seguro. Sí. Ahí van uno, dos, tres, cuatro, cinco huevos, pero vamos a tener cuatro porciones de tortilla. Así que, sin problema, podemos utilizar... Y acompañada con una buena ensalada verde. Eso es importantísimo. Así mismo es. Shani, le agregamos pimienta. Dale. Perfecto. Adri, acá, sin problema, esto podemos tener dos porciones. Sí, tranquila. Sí, exactamente, porque va a ser la mitad del plato y el otro lado acompañado con ensalada. Perfecto, la proporción es un kilo de papas serían entonces para cinco personas, sin ningún problema, y seríamos cinco huevos. Exactamente. Sería un huevo y 200 gramos de papas por cada porción, para que ustedes puedan calcular. Me va a salir dos. Horno bien caliente, 190 grados, y esto se va al horno más o menos por 15 minutos, ¿está? Perfecto. Entonces, ahí ya está. Listo, entonces. Tortilla, pero sin freír. Sin freír. Imagínate, solamente compramos un molante adherente, un poco de rocío vegetal y nada más. Adri, ¿querés mostrarle la porción? Vamos a cortar. Vamos a cortar la porción y... Así ya le damos al pío. En realidad, así como le dije, una buena técnica para bajar el índice glucémico va a ser dejarla enfriar, ¿sí? Dejarla enfriar y comerla no tan caliente. Entonces va a bajar el índice glucémico, inclusive después pueden volver a calentarla si quiera, pero una vez que se enfría, el índice glucémico de la papa ya baja. Y vamos a preparar la ensalada cruda, que va a ir como guarnición y como acompañamiento, y a esto le agregamos colchón de hojas verdes, cualquiera sea, palmitos, que es una verdura también y está súper libre, permitida, tomate. La idea es que cuanto más colorida sea nuestra verdura, en nuestra ensalada muchísimo mejor. Suquinis crudos con toda la cáscara nos va a aportar fibra, antioxidantes, y esto le vamos a condimentar una cucharada de tamaño de postre por cada comensal que vaya a comer la ensalada, y aparte el jugo de limón, esto es aceite, que va a ser una cucharada de postre, una cucharada de aceite de oliva y un toque de limón para saborearle un poco a nuestra ensalada. Y esto va a ir ya así como guarnición de nuestro tortillón, que toda la mitad del plato tiene que estar compuesta por esta ensalada. Sí, entonces esta sería, esa es la porción, la distribución de un buen plato. Bueno, y una porción de cilantro. Ese para Miriam. Claro, para Adrián. Así es. Que no puede faltar. Perfecto, entonces, así que, imagínense, zucchini crudo, yo les recomiendo, estoy encantado con el zucchini crudo en las ensaladas, Adrián, me gusta muchísimo. Le da un sabor súper diferente. Súper interesante. Así que vamos rápidamente con la pasta salteada que prometimos pasta. Así que miren lo que tenemos acá. Brócolis ya cocidos, ahí adentro, al aceite caliente. Vamos a agregar también, tengo acelga japonesa o algún tipo de hoja que ustedes quieran incorporar. Vamos a agregar también arvejas de primicia, que nos acompañan siempre todos los días. Y también vamos a agregar espárragos, puntas de espárragos que ya están previamente blanqueados. Una buena carga, Adri, de vegetales en caso de que vayamos a comer pasta. Así que vamos a ir ahí. Y las arvejas, que en este caso va a estar representada por las legumbres, fundamental en la alimentación del diabético. Fundamental, muchísimas fibras, bajo índice glicémico y da bastante saciedad. Perfecto, entonces agregamos un poquito de sal, poquito nada más porque le voy a colocar unas gotitas de salsa de soja, Adri. Agregamos salsa de ajo de primicia, pimienta de primicia que no puede faltar. Ahí, adentro, agregamos, agregamos todo eso y vamos a seguir salteando. Aceite bien caliente, en este caso aceite de oliva. Lo que tenemos es la pasta que ya está al dente, que habíamos preparado pasta integral. Así que vamos a mezclarle dentro de un ratito. Voy a dejar que esto se caliente un poco más y lo que voy a hacer ahora es mandar el salmón al horno. Corten postas más o menos de cuatro dedos, serían 180 gramos más o menos. Con la piel abajo, con la piel abajo, sí. ¿No le sacaste la piel? No, no le saqué, Sané. No quiero que pierda la forma, le retiran después, antes de consumir. Sí, porque es grasa buena. Ahí, salpimentar. El salmón no hace falta disfrazarlo mucho de sabor, así que vamos. Yannick, Yannick, Yannick. Tictas de ajo, Ruth. Qué práctico, vi que ya le puse a la salada también, Adri. Y un toque de limón que no puede faltar. El salmón se va al horno, el salmón recuerda, se come jugoso, no se come seco, ¿está? Entonces, ¿cuánto tiempo va esto al horno? Más o menos 12 minutos y tenemos listos. Bueno, 12 minutitos y esto va a estar listo. Acá seguimos salteando estos vegetales. Agrego un chorrito nada más de salsa de soja de primicia, que no puede faltar en los salteados y en las ensaladas. Ahí, una cucharada, Adri, ¿verdad? Sí, una cucharada, sí. Ojo con que, porque generalmente personas diabéticas ya tienen inconvenientes con la presión, entonces vamos a controlar el nivel de sal. Y muy importante, la gente que está haciendo cualquier tipo de dieta, no abandonar los carbohidratos, Adri, ¿verdad? Para nada, o sea, ni los diabéticos ni personas que buscan bajar de peso. Y vamos a hacer rápidamente, ¿qué cosa? La torta de café que habíamos prometido. Vamos a tener tiempo y de canela, dijiste. Café y canela. No, un minuto. Perfecto, agregamos ahí un cuarto taza de aceite, sí, aceite neutro, en este caso puede ser de girasol, y vamos a colocar una taza de edulcorante apto para cocción. Sí. Este de Adri, generalmente. Este de, sí, que es el mejor. Perfecto. Dos huevos, ahí. De esto salen más o menos 10 porciones de merienda, o sea que no hay problema de consumir. Perfecto, entonces, Adri, ya le agregue una cucharadita de café soluble, así que ahí vamos trabajando. Entonces, no hay que abandonar totalmente el tema del dulce. No, para nada. Gente dulcera lo que tiene que hacer es aprender a aliviar y aprender a dosificar lo dulce y acompañar a una buena alimentación. Entonces, mientras ustedes estaban hablando de algo que me cuesta mucho, que es caminar. Pero ojo que no es solamente, no es la caminata neta, sino que es cuando me baño, cuando cocino, todo lo que implique movimiento son... Ah, pasos, pasos. Exactamente. Perfecto, Adri. Bueno, agregué media taza de agua y ahora van a ir una taza y media de, ¿qué cosa? De harina leudante de primicia. Ahí vamos midiendo con esta taza de cocina de la abuela. Tenemos la masa de la torta lista. Esto va así a un molde que ya está lubricado. Y por último lo que vamos a hacer es colocarle por encima unas almendras 180 grados, aproximadamente 20 a 25 minutos. Así que almendras por encima, importante. Una rodajita para acompañar el café con leche. Ahí está. ¿Una rodajita? Una rodajita, sí, Sani, eso está permitido, pero tampoco... Seis platos listos, ya saben, nos pueden ver en nuestra cuenta de YouTube. Ahí van a encontrar el paso a paso y muchísimas gracias.